¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal de CrecifroHazard en estas batallas de exhibición del formato Singles, precisamente en el formato de Underused, en donde estaremos contemplando el combate que fue realizado tanto por Mafalda contra Dylan, y bueno, vamos a hablar un poquito del equipo antes de comienzo con este casteo que estamos realizando en este minuto. El equipo que tiene en este momento Mafalda es un equipo que está compuesto por Mukalola, Zerahora, Klevki, Alomomola, Mimikyu y por último Mew. Por lo que se está viendo por la composición del equipo, es un equipo que está netamente enfocado en el style, en el desgaste del rival, para así después con Zerahora terminar de barrer completamente a todos, hasta el resto del equipo, ya una vez iniciado el late game. Mientras que el equipo de Dylan está conformado por Crocodile, Manectric, que presumptuosamente debería ser la Mega, Zerahora, Klevki, Shaymin y por último Tentacruel. A diferencia del equipo de Mafalda, digamos, el equipo de Dylan es un equipo, digamos, algo más ofensivo, con el cual Klevki puede presentar apoyo mediante pantallas, gracias a su habilidad prankster, y también para estar, digamos, debilitando atacantes rápidos, ya sea con Thunder Wave, y por último puede golpear algo, ya sea con Fogplay, o también quizás puede tener algún otro ataque de support, con el cual también puede estar apoyando a sus compañeros. Mientras que Tentacruel, pues, posee tanto el giro rápido, para así poder, ya sea, o despejar las trampas, las casas que van colocando sus enemigos, para así poder presentarle apoyo al equipo, y también de paso, puede setear las púas tóxicas, y poder buscar quizás alguna que otra quemadura a los Pokémon oponentes de los rivales. Y bueno, así que, bueno muchachos, sin más dilación, vamos a comenzar entonces con este primer duelo, el cual está compuesto tanto por Mafalda versus Dylan, así que, hora de comenzar. Vamos a ver, ¿cuáles van a ser las leads con las cuales estarán saliendo ambos participantes? ¿Cuáles serán ambas leads? Puesto que, por la composición de ambos equipos, es muy probable que tal vez Mafalda esté comenzando, se ando con, quizás con algún Pokémon que tal vez quiera colocar trampas, o ya sea poder presentar apoyo con pantallas. Y es casi lo contrario, de hecho, mientras que Dylan comienza con Kru Kudai, Mafalda es decidido empezar con Muk, con Muk a Lola. Como saben, como todos sabemos, Muk tiene la habilidad Glatoni, y acaba de cambiar a Muk, y ahora acaba de entrar a Lomo Mola, para así comenzar a presentar el apoyo. Kru Kudai comienza a setear ahora sus trampas rocas, para ya poder ir debilitando a sus oponentes por cada turno, cada vez que ellos vayan entrando, por cada cambio que estén realizando. Mientras que Dylan saca ahora misma a Kru Kudai, viene ahora a Klev Kudai para ir a presentar el apoyo, el posible apoyo de las pantallas que debería tener. Lomo Mola intenta intoxicar a Klev Kudai, pero no lo logra, debido a que Klev Kudai es inmune a los ataques de tipo veneno, tanto de estado como también ataques ofensivos. Y ahora vuelve a entrar Klev Kudai, y mientras que el Klev Kudai de Mafalda se golpea con las trampas rocas, el Klev Kudai de Dylan ya comienza a setear las púas. Ahora, sale nuevamente el Klev Kudai de Dylan para así volver nuevamente a entrar Kru Kudai al campo, para así intentar buscar algún posible Kew, ya sea mediante algún terremoto, lo más probable. Pero Mafalda aquí, en vez de que retirar a Klev Kew, setea ya directamente el reflejo, para así ya poder parlear los ataques físicos que pueden llegar a sus Pokémon y también ya presentarle algo de apoyo. Mientras que sale Klev Kudai vuelve a entrar a Lomo Mola, que a Lomo Mola se lastima por culpa de las Hazards. Y ahora, Kru Kudai aquí con su knockoff le quita el casco inventado a Lomo Mola, en consecuencia que Kru Kudai también terminó lastimado. Sale Kru Kudai nuevamente del campo para así entrar nuevamente Klev Kudai para volver a presentar otro apoyo. Y mientras que Lomo Mola decide finalmente atacar con Skull, quizá buscando alguna posible quemadura, quizá intentando debilitar en parte a Kru Kudai de Dylan. Saca los leftovers de Klev Kudai para así después, a Lomo Mola vuelve a salir del campo y vuelve a salir una vez más Klev Kudai para seguir presentando apoyo al equipo. Pero lamentablemente Klev Kudai sigue siendo herido por las casas, pero se salvó de la intoxicación del Klev Kudai rival. Mientras que viene a retirar a Klev Kudai, ahora hace su aparición, tenta cruel. Y mientras que Klev Kudai usa Default. Usa Default para así ya poder despejar todas las trampas que había puesto Dylan. Y mientras que Klev Kudai setea su pantalla de luz para así ya poder presentar apoyo a su equipo con el lado especial. Y ahora tenta cruel se decía lanzar las Toxic Spikes para así ya poder envenenar a todos los Pokés de Mafalda que hayan entrando. Pero debía que también Klev Kudai también tiene Default. Ese daño, digamos, ese pequeño problema ya puede ser resuelto hoy. Mientras que Klev Kudai es retirado, ahora vuelve a entrar Mook y Mook en este caso ya absorbe todas las Toxic Spikes debido a su tipo de veneno. Y ahora, Klev Kudai sale nuevamente del campo y entra una vez más Crocodile. Están siendo muy conservadores ambos oponentes en este minuto. Si ninguno o dos, digamos, ha decidido atacar de manera en serio. Mientras que Mook en este momento se está seteando su Curse para así ya poder aumentar su ataque y su defensa. Su paupérrima defensa más que nada. Esto a costa de su velocidad que por sí ya no la necesita. Pero Mook sale para así poder evitar algún posible terremoto. Entrando nuevamente a lo momento en el campo. Mientras que Klev Kudai está seteando una vez más las trampas rocas para así conseguir seguir intentando debilitar a sus rivales. Y ahora Kru Kudai sale nuevamente del campo y entra una vez más Klev Kudai para ya volver a buscar ya sea un Tóxico. Y mientras que algo mola está seteando su Wish para así ya poder curar a algún posible compañero que tal vez esté lastimado. Que no es para que tal vez sea Klev Kudai. Y sí, y realmente es Klev Kudai quien está entrando en este minuto nuevamente. Ahora Klev Kye está seteando las Pugas para así continuar haciendo más daño del que ya está haciendo en este momento. Todas las Hazards están seteadas ya en este minuto por parte de Dylan. Para que los Pokés de Mafalda se empiecen a debilitar poco a poco. Sale Klev Kye y entra nuevamente Kru Kudai al campo. Para así ya poder intentar buscar algún posible K-Yo al respecto. Y ahora Klev Kye. ¡Oh! Klev Kye lo pudo utilizar Defog. Y esto no lo pudo se traer gracias al typing de Kru Kye que siendo un tipo siniestro. Ignora todos los ataques de prioridad por parte de los Pranksters. Y ahora Kru Kye ataca directamente con Terremoto. Ahora sí haciéndole un daño relativamente fuerte a Lomomola. Lomomola termina retirándose del campo. Y ahora ingresa en escena ahora en este momento Mew. Para intentar poner la balanza a su favor. Mientras que Kru Kye vuelve a atacar nuevamente. Entra con el Quake. Sí, golpeando a Mew. Haciéndole bastante daño. Dejándolo prácticamente casi a un cuarto de su HP normal. Mew ataca con Energy Bank golpeando directamente a Kru Kye. Y siendo Kru Kye debilitado gracias al ataque relativamente decente que tiene este Pokémon. Y ahora entra Shamin al campo para así poder equiparar un poco más las cosas. ¿Y qué tenemos aquí? Dilan ahora en este momento está aceptando su movimiento Z. Un movimiento Z del tipo normal. ¿Será que es un movimiento de ataque? Como parece incluso un movimiento de apoyo. Ah, celebración Z. Celebrate Z. Y ahora Mew utiliza el lanzallamas para así intentar debilitar a Shamin. Pero Shamin logra aguantar bastante bien. Perdiendo casi la mitad de todo su HP. Y ahora Mew recibe el airpower terminando completamente debilitado. Quedando en este momento 5 a 5. Y ahora Kru Kye vuelve a entrar al campo. Y mientras que tanto las trampas y las púas de hecho están haciendo nuevamente la subida. Lastivando cada vez más a Kru Kye. Kru Kye nuevamente vuelve a insertar la pantalla de luz para así poder paliar los ataques especiales. Mientras que Shamin continúa queriendo atacar. Queriendo intentar buscar un Kyo el máximo daño posible. Quita, restándole más de la mitad de su vida. Y ahora Kru Kye acaba ya de despejar totalmente las trampas. Que es su movimiento Defog. Y ahora Shamin nuevamente está atacando con airpower. Debilitando finalmente a Kru Kye. Ya deshaciéndose de alguno de los Pokémon más molest. Algunos de los posibles Anoids que tiene este equipo ahora. Quedando en una relativa ventaja por parte de Dylan. Vuelve a entrar Mook a Lola y nuevamente está seteando airpower nuestro buen amigo Shamin. Pero no logra hacerle muchísimo daño a nuestro buen amigo Mook. Mientras Mook en este momento está intentando gustearse. Para así poder debilitar de una buena vez a Shamin. Que le está haciendo en este momento su mayor problema. Shamin ha sido retirado y ahora entra Tentacruel. Mook nuevamente se vuelve a gustear su ataque y su defensa. A costa de su ya paupérmica velocidad que prácticamente no la necesita. Y ahora que es lo que harán aquí ambos. Y mientras que Tentacruel aquí se seteó Haze para así poder resetear todo lo posto por parte de Mook. Pero aún así el knockoff a Tentacruel igual le dolió bastante quitándole el Black Slug. Y ahora Tentacruel intenta buscar una quemadura con Skal hacia Mook. Que no lo logra y Mook una vez más ataca con knockoff golpeando a Tentacruel. No tan fuerte ya como en el turno anterior ya que ya no tiene objeto en este momento. Mook en este momento es retirado del campo y ahora vuelve a entrar a Lomomola. Para así ya intentar prestar apoyo a su equipo ya sea con Wish o quizás también buscar algún posible tóxico lo más probable. Y mientras que el Skal no ha conseguido la quemadura que esperaba Dylan. Mientras que Tentacruel es retirado. Ahora entra en escena nuestro buen amigo Suelo. Y por supuesto que Lomomola vuelve ya a setear su Wish para así ya presentar apoyo a su equipo. Mientras que Suelo apoyándose de la habilidad Guts acaba de activar la Flame Mode. Y acaba y haciendo una retirada estratégica con Judo para así ya poder permitir al siguiente compañero poder entrar en un turno limpio. Entra nuevamente Tentacruel que a pesar de estar debilitado sigue haciendo presión defensiva. A Lomomola intenta quemar por todos los medios a Tentacruel pero no logra quemarlo. Pero si logra sacar un Critic Gargis que puede ser muy importante también. A Lomomola logra curarse aunque no se ha curado del todo al respecto. O sea, bueno, no sé. Bueno, no tenía mucho daño realizado a decir verdad. Mientras que quiere el Magic Code pero no falla lamentablemente el Magic Code por parte de Lomomola. Para así poder ya sea devolver algún ataque especial. El Fakade de Suelo de hecho ha hecho bastante, ha hecho muchísimo daño a Lomomola. Mientras que a Lomomola decida atacar con Escalza haciéndole mucho más daño del que ya hizo el Fakade de Suelo. Suelo nuevamente está atacando ahora con Judo para así poder seguir generando su respectivo Chip Damage. Siendo retirado y ahora entra en escena nuevamente Shaming. Y ahora a Lomomola vuelve una vez más a setear su Wish. Para así ya poder intentar curarse lo más que pueda. Poder recuperar la mayor cantidad de salud posible y así poder continuar en el campo. Entra ahora Manectric. Manectric finalmente está entrando aquí al campo. A Lomomola es retirado y ahora entra nuevamente Mook en escena. Y además ahora de que el Wish ya ha pasado el turno de Wish. Ahora en este momento Mook ya acaba de recuperar toda la vida que había perdido. Ahora Manectric está mega evolucionando. Se convirtiendo en Mega Manectric y de paso activándose su habilidad e intimidación. Que con esto recordemos que Mega Manectric su ataque especial aumenta desproporcionadamente. Junto también con su velocidad. Si hay de por sí tiene una velocidad bastante buena. Ahora es pertinente a la que es el Pokémon más rápido de todo el campo ahora mismo. Manectric se retira entrando nuevamente Clefky al campo de batalla. Mook se está seteando ahora nuevamente su maldición. Para así poder aumentar el ataque que ya había perdido gracias a la intimidación de Manectric. Y con esto ya tiene un más uno en defensa. Clefky nuevamente vuelve a aceptar las púas. Para así poder rascar toda la mayor cantidad posible de daño. Y mientras que Mook golpea directamente con Knock Off a Clefky. Quitándole las Leftovers para así ya impedir que Clefky se siga recuperando. Clefky vuelve a aceptar otra fila de púas. Para que sigan poder realizar más daño residual. Inesperadamente viene un Puño Fuego que le hace muchísimo daño a Clefky. Y ahora Clefky vuelve a aceptar su tercera fila de púas. Para seguir realizando mucho más daño posible. Al momento de que sus superiores estén entrando. Ahora Mook ya vuelve a estar a más uno en ataque. Más dos en defensa. Gracias al nuevo seteo que realizó con Kurs. Y ahora viene el Play Rock. Que logra esquivarlo Mook. Y ahora Mook nuevamente intenta tirar el Knock Off. Dan. Que no logra debilitar a Clefky aún. Y ahora viene nuevamente el Play Rock por parte de Clefky. No le hace el daño esperado. Y ahora Mook nuevamente se vuelve a realizar su busteo. Quedando esta vez a más dos en ataque. Y por supuesto también a más tres en defensa. Siendo una muralla defensiva bastante fuerte en este momento. Y también un atacante muy a considerar en este momento. Mientras que Kursky sigue intentando golpear con Play Rock. Pero no logra realizar mucho. Y Kursky finalmente es debilitado. Y Kursky finalmente es debilitado. Poniéndose ya nuevamente en empate por parte de Mafalda. Ambos están 4 a 4. Entrando Tentacruel nuevamente al campo de batalla. Y Tentacruel intentará buscar quizás alguna posible quemadura. Mientras que Mook es retirado. Y entra ahora al campo. ¡Ser ahora! Para así ya poder golpear a todos los Pokémon rivales. Y mientras que aquí se da el Haze. Que no logra nada. Ya que Mook en este caso ya había sido retirado. Tentacruel nuevamente es retirado del campo. Y ahora ingresa una vez más Shemmy. Para así poder equipar un poco más las cosas. Y buscar algún posible KO. Mientras que Ser ahora ejecuta su Plasma First. No le hace bastante daño. Pero igual es suficiente para... Es suficiente chip damage. Para así poder debilitar algún turno clave. Y ahora Ser ahora nuevamente va a utilizar su Plasma First. Quizás esperando algún posible cambio. Hacia Tentacruel. Pero quedando bastante mal herido en este minuto. Y ahora Air Power por parte de Shemmy. Que logra golpear a Ser ahora. Que no logra debilitarlo. Quedando con nueve HP en este momento. Ahora una vez más. Ser ahora está haciendo su Plasma First. Lo más probable que tal vez sea hacer algún objeto choice. Es muy probable. Y con esto ya... Y con esto Mafalda. Se coloca en una clara ventaja. Y debilitando finalmente a Shemmy. Con un golpe crítico que no es... Que prácticamente... Como decir... No infiere muchísimo en el resultado. Y ahora Manectric acaba de entrar al campo. Asitando su intimidación. Dejando a menos uno a nuestro estimado Ser ahora. Y Ser ahora ahora utiliza Endivor. Y no resultó ser un Ser Choice. Ahora viene High and Power por parte de Manectric. Debilitando finalmente a Ser ahora quien cae. Que golpeando también con un golpe crítico. Que tampoco... Tampoco es determinante. Es decir verdad. Tanto Ser ahora como... Como Shemmy. Ambos ya estaban debilitados. Ahora entra nuevamente Muk. Que gracias a las púas... El daño que se ha logrado obtener ha sido bastante. Y ahora con la valla se ha logrado recuperar. Manectric ha retirado del campo. Ingresando nuevamente Suelo. Para así poder equiparar un poco más las cosas. Ahora viene el Noku por parte de Muk. Debilitando completamente a Suelo. De un solo golpe. Suelo finalmente ha caído. Con esto Mafalda ya es. Ya se está poniendo en ventaja. Ahora entra nuevamente Manectric al campo. Para así poder setear nuevamente su intimidación. Y dejar a menos uno en ataque a Muk. Terminando sin el duelo. Siendo la indiscutida ganadora. Nuestra estimada amiga Mafalda. Donde nuestro oponente se terminó retirando. Al ver que ya no tenía ninguna posibilidad de poder debilitar. El resto de Pokémon que estaban quedando. Puesto que todavía... Todavía en Mimico se encontraba full de vida. Algo Mola seguía generando mucha presión defensiva por parte. O hacia Dylan también. Y Muk que además el peligro latente. El cual va representando el knockoff. Que va a ir debilitando poco a poco al resto del equipo. Pero de todas maneras ha sido un combate bastante interesante. De hecho muchos cambios de los cuales generados también. Algunos que fueron muy oportunos. Mientras que otros no fueron del todo bien aprovechados. Pero de tal caso hay que darle el mérito a Mafalda. Puesto que a pesar de que es un equipo relativamente STAL. Ha sabido sacar provecho de su estrategia. Y también ha podido sacar adelante todo este duelo. Así que nada pues muchachos. Esto es lo que ha sido digamos el primer combate. De esta serie. De esta serie de rondas tanto en singles. Como combates en VGC. Que estarán realizando para ser tuya generación. Y eso pues muchachos. Yo soy Crisibro Hazard. Y también quiero agradecer. Antes de terminar. Quiero agradecer a la fanpage de Team Rival Rocket. Que en eso están siendo los sponsors. Principal aquí de estos videos. Para que si también podamos construir una nueva comunidad. En el canal de YouTube. Y así podamos seguir creciendo con más Pokémon. Ya sea para batallas en VGC. Como también para batallas en formatos singles. Ya sea en el formato que la gente desee. De acuerdo a los gustos de cada uno. Así que ahora sí muchachos. Bueno yo con esto yo me voy despidiendo entonces. Que tengan todos una muy linda noche. Y eso chicos. Soy Crisibro Hazard y me despido. Hasta pronto.